Desde Culiacán, Sinaloa, su grupo Generación 17, ahí les va sangre sinaloense, como dice compá. Música Soy nacido en California, traigo sangre sinaloense, siempre ven en la pobreza Humillado por el agente, ahora me paso en las calles, entregándole a mis clientes Música El contrabando abre puertas, sabiendo no trabajar, también es muy peligroso, si no sales a entregar Porque por un solo error, no te la vas a acabar Yo no ando de presumido, ni desdemuestrada, pero mi bolsa no llora, siempre anda muy bien hinchada Con puros billetes verdes, esos cueritos de rana Y esto es Generación 17, como no, puro H-Music Música Ya tengo mis compradores, nada más voy a entregar, por parte de California, siempre me miran pasar Plomas necesitan algo, me hablan a mi celular Música Soy un hombre reservado, mi nombre no se los digo, porque hay mitre de casoria, que luego ponen oído Lomas te miran con plumas, eres barata de nido Música Mejor a ti le paramos, saludo a los coquiteros, esto que si de cantería, cuando un hombre deja el miedo Ahora me siento contento, ya traigo otro carro nuevo Música